¡Chicas, chicas, una bulla! ¡Adiós! ¡Señoras y señores! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Y esto es para Disco Amado Y Rally Producciones Juliaga Perú ¡Eso! ¡Sentando, sentando! ¡Hey, hey! ¡Sentando, sentando! ¡Hey, hey! ¡Sentando, sentando! ¡Hey, hey! ¡Llévanos arriba! ¡Llévanos arriba! ¡Llávanas arriba, Juliaga! ¡Ahí está! ¡Fuerto abandonado! ¡Parecita! ¡Mamaluz! ¡Lucy! ¡Chinita! Me llamas, me buscas, ¿por qué lo haces? Tú has acabado con nuestro amor Mentira, pura mentira Volver contigo, ya no, ya no ¡Dice! Me llamas, me buscas, ¿por qué lo haces? Tú has acabado con nuestro amor Mentira, puras mentiras Volver contigo, ya no, ya no ¡Marina, se ríe! ¡Tú salas decidido! ¡Todo olvido, eso te alejaste! Escucha, tú ya fuiste ¡Todo olvido, eso te alejaste! ¡Todo olvido, eso te alejaste! ¡Todo olvido, eso te alejaste! ¡Junyaca, Perú! ¡Manos arriba! ¡Sí, sí! ¡La mano se arriba! ¡Sí, sí! ¡La mano se arriba! ¡Sí, sí! ¡La mano se arriba! ¡Oye! Pura puras mentiras Volver contigo, ya no, ya no ¡Llegante a la chica mentirosa! Tú solo te sediste ¡Todo olvido, eso te alejaste! ¡Ajá! Escucha, tú ya fuiste ¡Todo olvido, eso te alejaste! ¡Mira, chicas! Tú solo te sediste ¡Todo olvido, eso te alejaste! ¡Escucha, tú ya fuiste ¡Todo olvido, eso te alejaste! ¡No te salgas, gente, los amigos, ¡Ajá, la mano se arriba! Y ya no queda nada de lo que tú eras, todo orgulloso y mentiroso Mira cómo andas, toda cara limpio, y a tu lado es a tu chiriposa Fuertecita Y ya no queda nada de lo que tú eras, todo orgulloso y vanidosa Mira cómo andas, todo acabado, y a tu lado es a tu cucarachón Y a tu lado es a tu cucarachón Y a tu lado es a Rolly Rolly Producciones Sí Disco Zabaru ¿Dónde está el señor Perrullo, mía, con cariño, amor? ¡Salud, salud! ¿Y dónde está? ¡Sí! Los amigos de Puno Y un cuyo De Saguatero Arriba Zepita Y así llegamos ¡A Bolivia! ¡Alto la paz! Y nos vamos a animar a la capital Ahí está la comillatito para el señor Jurgetito Lisbeth Reina ¡Eso! Para el señor Gregorio Pasa Y esposa Para Nicolás Elvis Franklin Con cariño, amor ¡Eso! Muchísimas gracias ¡Leváte la mano! ¡Vivos, vivos! ¡Y la mano, manos arriba! 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 ¡Vivos! 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 ¡Vivos!